Para cambiar de información, el día de hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha promulgado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En Palacio Nacional, ahí se realizó el evento de promulgación de esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presidente pide seguir trabajando para hacer del servicio público una actividad más abierta, más cercana a los ciudadanos. Resaltó que esta legislación permitirá que el Estado mexicano en su conjunto adopte el nuevo paradigma de los gobiernos abiertos. Aseguró que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para la democracia. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia. Los mexicanos tienen derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos. tienen derecho a saber qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados. Con esta nueva ley se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad y se abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país. Sobre este tema, la pregunta del día de hoy, muchas gracias de antemano a todos ustedes por enviarnos ya sus respuestas. Claudia de la Fuente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gregorio? Qué gusto saludarte y a todos también. Iniciando la semana y poniéndolos en contacto como siempre desde temprana hora, ya sabe que no descansa en nuestras redes sociales. Y agradecemos que esté interactuando con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Hoy la pregunta del día va del tema que acaba de mencionar Gregorio hace instantes. ¿Cree usted que habrá transparencia de todos los niveles de gobierno con esta nueva ley promulgada por el presidente de la República? ¡Gracias!